Y buenas tardes familia, ya quedan dos días de vacaciones y estamos preparando con una tremenda fuerza el club desocupa. De momento os adelanto, instructores confirmados ya, estos ya están confirmados. José de Delta Gran Maga, Sergio Luque, Otavio de Paula, Joan Alonso, Dani Gombau, Daniel Laredo, Luis Mazinger, Nahum Belved, mis amigos de Gran Maga Asturias, José Félix, Dani Yacaré, Eduardo Riego, Miriam Larreina en boxeo, Kiko Martínez en boxeo, José Luis Zapater Titín, maestros de entreno de extensibles para sobre todo fuerzas de copa sobre el estado, Enrique Wasabi, mi amigo el señor Bango con el tema del bastón policial de Virgón. Esto es solo un principio. Tito Beltrán, no me quiero dejar a nadie. Los mejores instructores de Europa formarán el club desocupa. Además, tenemos ya cerradas 5.200 plazas en los presenciales solo con dos empresas de seguridad. Si eres director de una empresa, ponte en contacto con nosotros porque hacemos precios reducidos de grupo. Muy, muy reducidos. Las presenciales, más de seis horas de acción con seis instructores diferentes, más primeros auxilios, más formación, más motivación, más regalos de empresa, de sponsors, de colaboradores. Además, que pensamos hacer un ejército de doctores que limpiarán las calles de esta epidemia llamada invasión delincuencial. En septiembre, cursos de formación por toda España. Podemos llegar a dar incluso 1.000 al fin de semana. Cursos de 250 asistentes por la mañana, por la tarde del sábado y asimismo del domingo. Vamos a limpiar las calles de este país, sí o sí, y con una medicina maravillosa. Sus costumbres, las nuestras. Compartir y nos vemos en septiembre en el Club Desocupa.